Muy buenos días, bienvenidos a Fórmula Dominical, nuestra edición de fin de semana donde hablamos de espectáculos. La próxima hora se la van a pasar muy, pero muy requete bien. Yo soy Flor Rubio y los invito a que se queden con nosotros con todo lo que está sucediendo en los espectáculos. Saludo a la bella Analu, que ya está lista. ¿Cómo estás, Analu? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy contenta. Ya estamos aquí el fin de semana y, por supuesto, tenemos muchas notas muy picantes. Todo, todo absolutamente lo vamos a comentar aquí. Claro que nos vamos, ya nos estamos peleando antes de que inicie el programa, imagínese usted. Nuestras pastillas, por favor. Querido Joel O'Farrilly, ¿cómo estás? Hola, hola a todos, pues muy feliz y contento de estar con todos ustedes y muy fresco en este foro, ¿verdad? Muy a gusto, porque afuera hace un calorón, pero aquí adentro, riquísimo. Efectivamente. Quédese con nosotros, comparta sus comentarios en nuestras redes sociales y vamos a comenzar con un tema que nos impactó a todos a lo largo de esta semana, el nombre de Alan Estrada, que es muy nuestro, fue tendencia todos los días en redes sociales justamente por el espejeo que él llevó con su historia en su canal de Alan por el Mundo, porque él tuvo la oportunidad de hacer este viaje fatídico y trágico en donde perdieron la vida cinco personas esta semana en este mini submarino llamado Titán. Entonces, todos los medios de comunicación, y digo todos, de información nacional, de espectáculos, de cultura, todos acudimos a Alan Estrada para que nos contara un poco de su experiencia. Él tiene un capítulo en su canal de YouTube donde habla de esta experiencia que vivió al sumergirse en el océano y poder visitar los restos del Titanic. Nunca, nunca, ni en su más terrorífico sueño hubiera imaginado lo que esta semana sucedió, ¿no? Que, pues, este accidente que nos conmovió a todos, Joel. Oye, es que una implosión, imagínate el impacto. Dicen las teorías que estos cinco tripulantes no sintieron, no alcanzaron a darse cuenta, pero de cualquier forma es cruel, es impactante. Por milésimas de segundo, ¿no? Dicen que fue la implosión, que todo parece indicar que no hubo un sufrimiento porque fue muy rápido. Pues sí, pero pues hay que comprender, amigos, que aunque tengamos dinero, hay que tener nuestras reservas y nuestras decisiones con cuidado en algunas cosas. No somos dueños del mundo, no podemos comprar la vida y la muerte. Tenemos que tener conciencia. O sea, este tipo de viajes no solo los llevaban abajo a ver el Titanic, sino que aparte tengo entendido que el titán tenía la posibilidad de agarrar objetos y que estos señores o señoras se los llevaran de souvenir. O sea, ya llevarte el souvenir del muerto del Titanic a mí me parece una locura. Bueno, más que de souvenir, era para los museos, ¿no? O sea, todos los restos que se han encontrado están en lugares especiales. No, pero vaya que ellos podían quedarse con eso. O sea, entonces yo creo que sí tenemos que revisar nuestros valores y que de verdad tenemos que replantearnos en qué gastamos el dinero y que no somos dueños del mundo, por más que tengamos con qué. Yo solo me reflexioné, ¿no? Porque es una muerte horrible. Ni siquiera te diste cuenta, no te esposabas. Y iba un chico de 19 años. Ellos firmaban ese riesgo, esa es la realidad. Ellos sabían, les hacían firmar que la responsabilidad y la decisión era absolutamente de ellos. El propio Alan lo firmó. Exacto, la empresa se quita esa responsabilidad porque no era un viaje 100% seguro. Son viajes experimentales. Y hay muchas anécdotas. Por ejemplo, este joven de 19 años que viajaba con su papá y que dicen estaba aterrorizado y que únicamente accedió a subirse para darle gusto a su papá que estaba celebrando el Día del Padre, etc. Pero bueno, vamos a escuchar a Alan Estrada que él sí vivió de forma exitosa esta experiencia afortunadamente para Alan Estrada y que ha sido la fuente más solicitada por todos los medios de comunicación en estos días. Vamos a escucharlo. Y es algo que atesoro y lo pude documentar, lo pude mostrar y la gente lo ha podido ver y ese era mi sueño, poder llevar una expedición, una inmersión a la que tan poquísima gente tiene acceso, a llevarla a mucha gente a través de mi canal. Y no tenía ni idea que se iba a convertir hoy en un video referente con lo que está sucediendo, pero siento que los llevé conmigo a lo profundo del océano. Alan, ya por último, porque tu voz está muy cansadita. Yo lo sé, yo lo sé. Y por último, ¿a ti te trataron bien? ¿Viste que todo estuviera en orden, que contara con las medidas de seguridad necesarias? Bueno, yo no soy experto, no tengo cómo comparar ni tengo el reglamento de cuáles son las medidas de seguridad. Yo lo que te puedo decir es que los protocolos que yo viví se veían lo suficientemente serios y profesionales, revisaban todo muchísimas veces. Cada vez que el sumergible hacía un movimiento, nos deteníamos, se revisaban todos los sistemas. No sé cuáles son los estándares internacionales de ese tipo de inmersiones, por lo tanto, no te puedo decir si incumplieron unos o no. Desde mi punto de vista, se veía, no sé si seguro, porque al final sabíamos que era un sumergible experimental, pero sí serio. Y es que aquí hay dos perspectivas. La que tú planteas, Analu, que es muy válida, ¿no? El hecho de utilizar tu dinero para algo que te puede quitar la vida, como en este caso. Un cuarto de millón de dólares costaba hacer esta experiencia por pasajero, es decir, no cualquiera. Tiene que ser gente con mucha capacidad económica. Pero por el otro, está el lado de la ciencia, porque poco sabemos de lo que hay justamente en las profundidades del mar. Entonces, todo este tipo de iniciativas, experimentos, desarrollos experimentales, también es un paso hacia adelante en la ciencia, con todos los riesgos que ello conlleva. Hay que decir que son dos cosas y uno toma la opción que quiere, ¿no? Al final, las personas que iban tripulando, era gente muy interesada en la aventura, en el conocimiento profundo, en ir más allá. Claro que su capacidad económica les permitía hacerlo. Es como los viajes que, no sé si ya se estén haciendo o se van a empezar a hacer al espacio. Van a tener riesgos. ¿Quiénes lo van a poder pagar? Los que tienen planos. ¿Quiénes van a poner ahí? Solo los ricos. Porque la gente común, como yo, jamás va a poder pagar una cosa esa, tenemos otras cosas que pagar, ¿no? Entonces, obviamente, si nos creemos dueños del mar y de la vida y la muerte y del espacio, va a haber muchos riesgos. Ahora, yo te voy a decir algo así rapidísimo. James Cameron, el que grabó el Titanic, el director y el productor del Titanic, bajó 33 veces al Titanic. O sea, no eran cosas que no se podían hacer. Lo que realmente pasó con la cápsula del Titán es un accidente, porque la tecnología está. Y la verdad es que dicen que la fibra de la que estaba hecha el Titán fue la que se ranuró, se despresurizó, y ahí fue donde... Es que cambió la tecnología. Ajá, implosionó. Estaba hecho de titanio, hasta donde entiendo, y ahora esta en particular, de fibra de carbono, que es mucho más ligera, pero entendamos que ir a esas profundidades en el mar, que son 3,500 metros, implica que debes de soportar un tonelaje que no me puedo imaginar en este momento, ¿no? Entonces, la resistencia de ese material tiene que ser bárbara para evitar justamente la implosión. Pero esa cápsula había hecho casi 100 viajes. Exacto. Esa misma cápsula. Verdaderamente fue un accidente, y también que la gente, que con mucho dinero, o que de verdad vaya a arriesgar mucho dinero para hacer una aventura de esas, cheque que si te hacen firmar, si enojas, más de que te puedes morir, y puede pasar, y me deslindo de toda responsabilidad, evidentemente no te conviene hacer. A ver, es que es por sentido común. O sea, sabes que si vas a bajar tanto, corre mucho riesgo. Sí. Es como ir al espacio. Exacto. También tiene su riesgo. Claro. Pobre persona, la verdad. Es que ellos sabían el riesgo que estaban tomando, ¿no? Pero no se imaginaron. Y lo firmaron, no se imaginaron, porque además habían hecho otros viajes, algunos de los tripulantes, ¿no? Ya habían vivido esa experiencia, pero bueno, desafortunadamente, pues sucedió este accidente que creo que nos tocó a todos, ¿no? A todos. Fue muy conmocionante. Al mundo en general. Esa es la realidad. Más por el conteo de oxígeno que estaban dando las autoridades o la que decían, quedan 90 horas de oxígeno o 40 horas de oxígeno. Entonces, todos estábamos muy desesperados porque no queríamos que fallecieran por falta de oxígeno, porque ha de ser muy angustiante. Y la cápsula solo se podía abrir por fuera. Entonces, realmente el desenlace fue tristísimo. Ahora, hablando en términos de energía, yo lo pensé desde el primer día cuando me enteré de esta situación, la energía que debe acumular ese lugar, ¿no? En donde se perdieron tantas vidas, en donde naufragó un barco icónico en la historia del mundo como el Titanic. O sea, sí realmente el hacer una expedición turística para ir en busca de toda esa energía ya era en sí arriesgado, no en términos científicos, Yo te diría que está atrevido. Quizá esotéricos, ¿no? Hablo en términos de energías. Tú sabes que en ese lugar la energía es muy fuerte hacia el dolor, hacia la tristeza, hacia la muerte. Estamos hablando de 1,800 muertos. Exacto. El morbo es fuerte. ¿Estás de acuerdo? El morbo es duro. Yo les voy a decir algo. Digo, yo ahí no comparto tanto con Flor porque entonces no iríamos a ver los campos de concentración porque ahí hay mucha energía también. Pero es diferente. Pero creo que el riesgo abajo del mar sí está más difícil. ir a ver un campo de concentración no pone en riesgo tu vida. Exactamente. Ir a ver al Titanic sí pone en riesgo tu vida. Por el agua. Es muy distinto, ¿no? Claro. O sea, creo que es totalmente diferente, pero bueno, es una elección que se tomó y duele mucho lo que sucedió. Muy triste. Y habrá otros que vendrán y seguirán explorando el océano porque así debe ser. El negocio va a seguir, bebé. Tiene que ser. El negocio va a seguir. No sé si el del Titanic como tal, pero tenemos que seguir explorando los océanos. Sabemos muy poco de ellos. Vamos a la pausa. Regresamos en un instante. No se vayan. Debo bailar. Eso, Analu. Es que la patrón no serás. No, no, no serás. Vamos, Joel. Mueve el hombro un poquitín. Eso, eso, eso. Ese era el baile de Juanga. Ese era el baile de Juanga. Oye, pero es la patrona de Flor para que sepan todos. Amo a Karol G. Lo dices bien. Karol G, tu patrona. Es muy buena. Qué bueno que nos pusieron de buenas porque vamos a hablar de un tema rudo y que tiene que ver con la familia de Andrés García porque ya oficialmente está declarada la guerra. Esta semana se abrió el testamento de Andrés. Se conocen ya los porcentajes de lo que él ha heredado. Veinticinco por ciento Margarita. Otro veinticinco para su hijo. Veinticinco para su hermana Rosa María. Y el restante para su hijo Andrés García Junior. Para Leonardo y Sandy Vale, la viuda, pues el legado de un departamento que es el mismo que ella habita desde hace muchos años en Acapulco. Roberto Palazuelos va a representar a la familia, a los hijos de Andrés García para impugnar el testamento y pues ellos aseguran que la única esposa legítima de Andrés García es Sandy Vale. Sí, Margarita Portillo y su abogado señalan que don Andrés y Sandy Vale se divorciaron en mil novecientos setenta pero en Estados Unidos y que luego se homologó aquí en México. Argumentan que antes de Margarita hubo otras dos esposas. Sin embargo, Roberto Palazuelos dice no, 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 momento señores, ya fui a Acapulco, al juzgado y ahí, ahí en el acta de matrimonio de Andrés y Sandy Vale dice que no está cancelado el matrimonio y háganle como quieran. Pero aún así, más allá de que ella fuera la esposa legítima, el testamento se hizo en plenitud de facultades y él está heredando en porcentajes a las cuatro personas que él ha decidido heredar. Esa es la realidad. Más allá de quién es la esposa y si se casaban por bienes separados o por bienes mancomunados, él repartió lo que tiene. Ahora, tienen que hacer un listado primero de qué es lo que se pueden repartir. Roberto Palazuelos cree que ya no hay nada. Él dice que seguramente ya pusieron todo a su nombre y que ya no hay nada que repartir, lo cual es mentira porque yo entrevisté a Margarita en Venga la Alegría, le pregunté claramente si ellos se habían adjudicado la casa de la playa que es lo más valioso que tiene Andrés García previo a su muerte. Se lo pregunté directamente y me dijo que no, que no está adjudicado a su nombre y que forma parte del listado de propiedades que se van a repartir. Es que según Roberto, quien dijo eso de que ya no había nada que repartir fue la propia Rosa María, la hermana de don Andrés, que se lo dijo a Andrés Junior. Cuando Andrés Junior quiso venir a México a recoger herencia o a tomar parte, Rosa María le dijo, ¿sabes qué, mijo? Ni vengas porque todo está a nombre mío y de Margarita. Eres 25% dueño de nada. Bueno, eso es lo que dice Palazuelos. Es lo que dice Palazuelos. Pero yo no sé si tuviste la entrevista que yo le hice a Margarita y ella fue muy clara que no estaba adjudicado a su nombre la propiedad. Pues bueno. Eso fue lo que dijo. No sé si a nombre de otra persona pudiera ser, ¿no? O sea, pues sí. Eso pudiera ser. Yo entiendo que esa casa de la playa siempre estaba a nombre de Rosa María, de la hermana de Andrés. De la hermana. Sí. Eso es lo que entiendo. Pues a ver, porque aunque Margarita tenga 30 años compartiendo con Andrés, si de verdad los papeles de los matrimonios anteriores no están en orden, sí va a ser un problema para Andrés. Pero puede apelar. Puede apelar. Siempre, todo el mundo puede apelar. Porque acuérdate que existe el concubinato y es un concubinato público. Ni siquiera tiene que buscar papeleos. Así ella se pone a hacer todo el material videográfico en medios con las declaraciones de Andrés García llamándola a su esposa, llamándola a su mujer por los últimos 26 años, puede comprobar un concubinato que ante la ley también vale. Sí, pero no sé si el concubinato valga más que un matrimonio. Probablemente. Probablemente no, pero vale. O sea, no es nadie como pretenden hacerlo ver palazuelos y familia. O sea, sí es una persona que formó parte de la vida de Andrés. Ahora, primero tendrían que invalidar el testamento para que entraran las actas de matrimonio. Ahorita hay un testamento hecho con libre albedrío en donde él lega sus bienes. Qué ojo, Leonardo García y Sandy Val el día que lo leyeron en Acapulco no lo ratificaron. Ellos no reconocieron el testamento. Ok. O sea, va a haber un problema. Tiene un problema. Tiene un problema. Pero ya sabíamos. La verdad, ya lo habíamos dicho como el de José José. También ya sabíamos. La verdad, que iba a ser muy problemático. Y será motivo de muchas notas periodísticas y nosotros, por supuesto, estaremos pendientes. Como pendientes, estamos de otro asunto del cual también le vamos a hablar en este momento y es lo que tiene que ver con Tenoch Huerta. Porque, ustedes lo saben, la saxofonista María Elena Ríos lo acusó de ser un depredador sexual y de ahí se han colgado otras denuncias y otros señalamientos de mujeres anónimas y no que aseguran haber vivido y soportado comportamientos similares por parte de Tenoch Huerta a los que refiere la saxofonista María Elena Ríos. Así es. Míramo, son como cinco personas el viernes. María Elena Ríos compartió otra vez una, otra vez este, un hilo en donde agradece a las compañeras que se acercaron a compartirle las violencias que Tenoch también ejerció con ellas y dice no son acusaciones sin sustento las violaciones sexuales no son ficción y están fundamentadas y entonces ella dice que no son acusaciones falsas que las compañeras le tienen miedo porque pues pertenece está bajo un sistema machista que lo protege a él y pone algunos testimonios inclusive audios de mujeres. ella narra en su primer comunicado una conducta en donde ella cuenta que tener tener una relación íntima consensuada no implica que tu pareja se quite su protección sin tu consentimiento y esta misma conducta la refieren otras mujeres que también se están expresando en redes sociales es decir que el actor aparentemente sin consentimiento de sus parejas en medio de una relación íntima se quitaba la protección sexual Joel. Sí y desafortunadamente bueno es una práctica común todavía ¿no? de muchos hombres ahora en el caso de Tenoch ya le trajo consecuencias él tuvo que renunciar a la película o al menos así lo ha manejado exacto este que iba a ser con Manolo Cab así lo ha manejado porque hay colectivos de mujeres que dicen que él salió con ese discurso pero realmente es que no lo dejaron participar Netflix no lo dejó ahora importante decir aquí ya hay un proceso legal solo que a la inversa el proceso legal que ya está en juzgado según el dicho de Tenoch Huerta es él en contra de María Elena Ríos por el desprestigio de su nombre ¿no? porque él considera que todas estas actitudes de María Elena previas a que ella lo hiciera público pudieran haberle causado un daño en su buen nombre como dijo tergiversó la relación entonces las otras cinco personas también eso por un lado entonces María Elena y ellas el resto de las mujeres no han levantado ninguna denuncia frente a las autoridades por el motivo que ella explicó que esto no está legislar exacto que no puede ser castigado y no puede ser condenado lo que sí puede es ser denunciado en redes sociales como lo están haciendo yo te voy a decir algo la propuesta para la mesa que va a analizar el caso que ponga Tenoch por su buen nombre va a ser muy interesante y puede terminar hasta en la corte y puede abrir proyectos de ley para que este tipo de violencia se puedan legislar a mí me parece interesante y qué bueno que María Elena tomó ese riesgo y se le agradece como mujer y se le agradece porque no es que seamos víctimas pero sí somos vulnerables totalmente se puede sentar un precedente así que estemos muy pendientes de este tema que va a seguir dando mucho de qué hablar pero vamos con asuntos más amables Joel entrevistaste una grande una primerísima actriz doña Ofelia Medina oye sí con el privilegio porque doña Ofelia Medina participa en Senda Prohibida y en esta entrevista presenta Prohibida la nueva serie de Isel González para VIX que se estrena este fin de semana y platicamos obviamente del personaje pero también de cómo Ofelia Medina enfrentó su divorcio hace mucho tiempo y cómo ve Ofelia Medina actualmente a México cómo ve su sociedad su política es Ofelia Medina mi personaje es un personaje que se llama Leonor que viene representando todo lo antiguo todo lo lo frustrado eran mujeres que que vivían fingiendo ante la sociedad que eran felices pero eran mujeres a las que le ponían el cuerno a las que respetaban de dientes para afuera y en esta telenovela que estoy segura les va a encantar aquí es el momento en que las mujeres empiezan a rebelarse y a decir no si se puede se puede uno divorciar ¿verdad? no mi primer divorcio ya nuestra sociedad ya había avanzado claro fue muy doloroso por la decepción que una de joven tiene de que cree que se casa para toda la vida pero no tanto por lo social por el que dirán sino por lo personal correcto ¿y cómo lo fue superando? pues gracias a mi familia a mis amigos a a a a mi trabajo también que que nunca he dejado de hacer afortunadamente entonces eso que ya tenía yo un hijo y que la vida tiene que continuar por él y por la familia y por y por mí misma ¿y cómo ve a México como sociedad en este momento? veo mucho dolor veo que estamos como nunca enojados divididos y me duele mucho esta situación ¿es culpa de los políticos o de nosotros mismos como sociedad Ophelia? bueno no es culpa bueno es el resultado de 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 que sí yo creo que es como sociedad todavía no no aprendemos eso que acabamos de decir de la sociedad de las comunidades indígenas que ellos para para su manera de de gobernarse todos participan y nosotros no nosotros no más queremos votar y nosotros no más queremos seguir a alguien que dice yo te voy a resolver la vida eso no existe te la puse Joel porque toda la semana en la radio has hablado de Gloria Trevi y dije ¿por qué no le voy a dar gusto a Joel? muchas gracias esta es Medusa y le está yendo bien yo digo que le va a ir bien nada más a mí esta no es mi favorita pero bueno y este fin de semana Gloria estuvo eso sí con Soul Out en el auditorio y en octubre otra fecha más pero está muy icónica o sea la canción más que musicalmente este rollo visual y los vestidos bueno los vestuarios y todo lo que ella comunica en su imagen yo creo que eso va a conectar muchísimo con este pues con la comunidad que es la que le mueve el pandero a su carrera durísimo y aparte de todo es mes del pride entonces a mí me pareció interesante que lanzara esta canción bien por Gloria Trevi a final de cuentas es la vendedora número uno de boletos y ahí viene la bioserie de Televisa también cambió la fecha 4 de septiembre una semana después de la fecha original que habíamos dicho que era 29 porque como Juan Osorio le aumentaron una semana más a su novela eso hizo que a la del güero pues le retrasaron una semana se recorriera todo pero bueno hablemos de la casa de los famosos que es sin duda el proyecto más exitoso y mediático que en este momento tiene la televisión abierta aunque no el de mayor rating hay que decirlo las novelas siguen estando en primera posición pero va aumentando pero le va muy bien creo que creo que todo el país habla de la casa de los famosos sobre todo todas las redes sociales y nosotros también oye hasta en imagen televisión hablan de la casa de los famosos yo digo que tienen algún contrato de colaboración supongo sí porque ya ya vi también a Johanna Vega ya está muy descarada la cosa yo creo que sí está bien porque se benefician unos con otros pero bueno el caso es que pues tenemos expulsión esta semana hay mujeres que están nominadas está Raquel está Ferca está Bárbara ¿salvaron a alguien esta semana? a Nicola a Nicola es que Team Infierno no sale esta semana tenemos una semana libres y la que sigue ya nos vamos a tener que preocupar ahora ¿quién va a salir? estábamos viendo las imágenes de un icónico reclamo que ha hecho Bárbara Torres dentro de la casa en este caso a Ferca en donde habla de un problema hormonal severo de sus 52 años de no poderse controlar ante lo que está viviendo después de que estaban en una actividad como de maquillaje y ella sintió que la estaban minimizando que la estaban haciendo sentir como una tarada ocupo esa palabra porque ella la dice textualmente y de ahí pues se soltó todo este discurso que se mediatizó y está en todos lados y los gritos de Bárbara Torres también por todos lados y unos dicen le va a afectar la van a sacar de la casa otros dicen le va a ayudar ella es excelsa y hay que ser más empáticos con ella pues bueno yo creo que todos en esa casa absolutamente todos tienen condiciones y problemas ¿no? o sea entonces si nos vamos a eso por supuesto que hay que generar empatía y es muy lamentable que esté pasando por este problema hormonal que todas las mujeres llegaremos a pasarlo en algún momento sin embargo eso no le quitan ni sus 52 años ni su experiencia en este medio ni la cabalidad con la que fue a firmar un contrato para trabajar de manera formal sabiendo de qué se trata el proyecto nadie le mintió entendiendo que iba a poner a prueba ahí sus emociones y que esto le podía pasar entonces yéndonos a eso yo siento que ella está jugando un poquito un papel porque tampoco es nueva y la que y ella es actriz a comparación de Ferca y Raquel ok yo no creo que esté jugando o sea yo sí vi sus gritos muy intensos sus lágrimas pues no sé si muy sinceras pero si las vi como que la vi muy desesperada ansiosa o sea incluso tuvo que le tuvieron que dar un medicamento ese jueves para la ansiedad porque no estaba ya aguantada yo hablaría de una combinación macabra entre experiencia y realidad a qué me refiero que sí efectivamente ella se sabe señalada se sabe nominada y entonces explotó explotó el síndrome de nominado explotó de forma real pero también ha hecho televisión más de 30 años en su vida y sabe como lo sabemos nosotros que ese tipo de emociones es lo que necesita un reality en esa parte coincido contigo si ella puede estar consciente de que esta emoción puede ser para bien o para mal pero es lo que necesita el programa y vayámonos a nuestro Gabo Cuevas que hoy no está cuando él detonaba esas cosas en Survivor mucha gente se le venía encima pero la intensidad del show se eleva y Bárbara estaba como medio muerta hasta esta nominación lo que pasa es que Bárbara y ella exacerbó las emociones Bárbara tenía una estrategia su estrategia era volverse necesaria en la casa porque lavaba las ropas se encargaba muchas cosas de la limpieza y jugaba a la mamá amorosa una especie de mamá a la mamá amorosa pero cuando la nominaron ahí no soportó se volvió loca y entonces a mí lo que me llama la atención es que se fue contra las dos mujeres que no la nominaron la nominó a las que ella sí nominó exacto a las que ella aparte sí nominó pero están nominadas y entonces ella tiene ella tiene que generar una opinión pública fuera con las que sí están nominadas porque ella está jugando con ella tal vez se quede esta semana Bárbara yo no digo tal vez yo digo estoy segura que se va a quedar pero eso es una lástima porque porque ella sí traicionó su cuarto ella sí se quiere ir a cambiar de cuarto lo mismo que esa Sofía lo está haciendo Bárbara pero la gente la está victimizando porque ella sale y llora y cuando pidió disculpas porque le pidió disculpas a Raquel y a Ferca este ¿sabes cómo le pido disculpas? perdón Flor pero ahora que pasó esto me van a ver afuera y me van a quitar trabajo o sea te pido perdón pero es sobre mí entonces hago esto pero todo es sobre mí pero está bien es el reality y se está mostrando y tú tienes tu opinión muy respetable sobre ella ¿no? y ella sabe lo que puede estar generando sin embargo está jugando que la compre quien la cono que no la conozca esto es un juego claro que es un juego la quien se lo toma en serio así de como que de plano ay que barbaridad es que yo siento que ella se lo está tomando en serio yo creo que sabe tiene colmillo tiene experiencia yo sé por ejemplo cuando elevo el tono qué emoción puedo generar o cuando me río o cuando nosotros discutimos o cuando nos exacerbamos sabemos perfectamente lo que estamos generando lo sabe ella también ahora cuenta con el apoyo de Poncho y de Sergio que se salvaron esta semana bendito Dios porque como tú dices hay infierno para rato ellos generan ellos generan ellos han hecho una mejor alianza y les ha salido el plan la verdad exacto y aparte se salvaron por este por estos puntos que no pudieron hacerse válidos por complotear por eso se salvaron y el gran traicionero salió siendo Paul al que Poncho y Sergio justo lo estaban cuidando y Paul se puso de acuerdo para nominar a Sergio y se vio una cara de excepción de Sergio grandísima entonces Paul también puede estar en la línea aunque por ahí hay teorías de que lo andan cuidando mucho Flor pues puede ser puede ser yo si me creo eso por lo pronto son muy fuertes Sergio Mayer y Poncho de Nigris y además ellos le están dando fuerza a Bárbara porque esta semana al menos esta semana la están apoyando pero también y su team de afuera también la va a apoyar claro y también Sergio y Poncho son muy listos lo que están haciendo si Bárbara tú revelate tú no te dejes porque Bárbara va y se queja de que ella aguanta violencias entonces le dicen tú exprésate y no te dejes y luego dicen ellos esa Ferca es mala o sea van por Ferca van por Ferca eso es lo que están jugando ¿quién creen que salga esta semana? ay yo creo que es Raquel Raquel dice yo espero que Raquel porque Ferca nos puede dar más villanías que le dan contrapeso al reality estoy de acuerdo voy también por Raquel a ver qué dice el público a mí me gustaría que saliera Bárbara a mí también pero yo creo que va a salir con excelsa no Joel con excelsa no pero bueno y qué va a pasar con Odalis ya regresa me imagino el lunes tuvo COVID Odalis Ramírez porque mucha gente anda confundida que si ya no está en el show no tuvo COVID y supongo que regresa el lunes ¿no Joel? así está programado y me extraño mucho porque el miércoles no vimos a Diego de Erice y pensábamos que igual se había enfermado de COVID pero resulta que el jueves ya lo vimos igual se hizo la prueba y hasta el momento pues nadie ha explicado nada hay teorías la verdad es que le abre el espacio a la producción también para darse cuenta que Galilea lo hace muy bien sola y por cierto y Diego es muy protagonista está muy bien te voy a dar un dato cruel ese miércoles que Diego no estuvo ha sido el día que la gala del 5 ha tenido más audiencia 1.7 millones ay no Diego no era contra ti o sea no es oye y luego ahora estamos viendo en pantalla la familia de Odalis porque todos se contagiaron primero se contagió Pato Borghetti y por eso dejó de ir también a Venga la Alegría y después de Pato se contagió Odalis y todos tuvieron que encerrarse en la casa durante 5 días pero ya el lunes puede regresar oye y déjame decirte que Odalis dio las gracias porque le mandaron un arreglo de flores por parte de la producción de la Casa de los Famosos y le agradeció mucho y Diego que estuvo en su casa y no fue a la gala del miércoles con Gali le empezaron a escribir a algunos fans y él hizo público gracias la verdad por sus recados este por hacerme ver que estoy haciendo bien mi trabajo y dije ay hermanito eso no se dice algo ahí raro te estás sacando boleto bebé yo que tú mira jerarquías en este negocio así es en todos lados y fíjate que yo sí me enteré que cuando iban a arrancar el show y esto es así como chismecito tras bambalinas él como que pedía un crédito similar al de Galilea como que dijo a ver cómo cómo como yo yo no soy nada más el de las galas yo soy el conductor de la Casa de los Famosos y entonces yo creo que ahora que le dieron esa posición de estar los 6 días del 7 no bueno son 6 días de la semana cuando la quieres soltar yo soy tu Diego de Eriza yo también estoy contigo los 6 días ay sí luego te interrumpo también Dios mío estoy harta de eso sí pero estamos hablando de un show en donde las galas más importantes no requieren de más conductores requieren de un claro una guía de un hilo conductor pues mira y ya es que Gali va hasta y sobra los que lo vieron el miércoles nada más a Galilea conduciendo dicen que fluyó bastante bien estuvo mucho mejor y si te voy a decir algo siento que Diego de Eriza es muy bueno sin embargo yo entiendo que estás en el filo todavía tienes juventud pero ya eres maduro y pues se quiere brincar las trancas si me permiten tengo que hacer una pausa chaparritos vamos a tomarnos un café en el corte comercial ya volvemos ya estamos de regreso es la recta final de nuestro programa y tenemos que hablar de los estrenos de esta semana llega nuevamente Rocio Campo a la Televisión Abierta Nacional con Vencer la Culpa Joel mañana estrena esta serie porque es una saga de todas las de Vencer que ha hecho Rosy con protagonistas de primerísimo nivel nombres muy poderosos como Claudia Martín como Gabriela de la Garza que es su segundo trabajo para Televisa de otro lado Gabriel Soto Matías Novoa María Sorte Elena Rojo muy fuerte viene Rocio Campo hicieron una especie como de crossover de los otros vencer porque el video que estamos viendo están las protagonistas de esta temporada pero está Daniela Romo pero está Claudia Álvarez que ya ves que es algo que le gusta mucho a Rosy Ariadne Díaz de alguna manera traer a los personajes de las otras temporadas para relacionarlos por algún hilo conductor Ariadne que estuvo era protagonista de Vencer la Ausencia la pasada versión este va a participar en el capítulo 1 ella va a entregar como que la estafeta y a Paulina Goto también está en este video se pone padre ¿no? porque quien ha seguido todas las temporadas de pronto ve a las protagonistas y la gente lo disfruta muchísimo me gusta que perfilen a Claudia Martín y a Paulina Goto siento que son como de las que vienen de avanzada igual Ariadne todavía está muy joven y me parece súper buena para protagónicos la verdad va a ser un éxito como todo lo que ha hecho Rocio Campo con esta saga Joel y ahora es Gaby de la Garza una de las protagonistas así es y platicamos con ella ¿verdad? pues nos platica un poquito del personaje y aquí tuvo la oportunidad de combinar justamente su personaje con un poquito de su profesión real que es la psicología fíjate que interesante la escuchamos fue hace casi 10 años quizás fue vuelve temprano con Cadena 3 ¿no? porque la el último el único y el último proyecto que hice aquí en Televisa o sea este es mi segundo que fue fue Yago con Carmen Armendariz fue un proyecto que no era una telenovela tal cual sino era también una innovación en la empresa ¿no? con un contenido formado contado de forma distinta así es que una telenovela como tal yo creo que hace casi 10 años ¿mantenerte lejos de las telenovelas ha sido una cosa circunstancial o tú lo has elegido así? pues ha sido circunstancial y también lo he elegido así supongo que uno va llamando también las cosas ¿no? las vas buscando y te van encontrando y bueno también el camino del contenido se ha ido también hacia ese otro lugar el público ha cambiado y me interesa mucho estar en proyectos que realmente propongan que tengan que tengan un propósito social como es este de vencer la culpa me llama mucho la atención eso mi parte psicóloga que también tengo pues me llama ¿no? y en esta ocasión pues tengo la oportunidad de conjugar esas dos carreras lo cual agradezco mucho ¿no? no sé si has visto las otras vencer pero Rosy ha sido en ese sentido una pues ahora ya es una inversa en este tipo de formatos que además de entretener tratan de aportar algo más por supuesto tiene un sentido social importante un objetivo social y me encanta también el equipo de escritores que tenemos que tienen una investigación seria detrás de todo lo que estamos contando de las alternativas que se le va a dar al público por si es que están pasando por una situación similar a la de los personajes entonces creo que sí tiene un valor muy muy importante el poder ayudar a la gente a través de la ficción ahora explícame Joel cuál es la culpa que va a vencer el personaje de Gaby de la Garza va a ser una mamá que se sentirá culpable porque tiene que ir a trabajar de pronto va a tener tres trabajos la hija le va a reclamar todo México es que la verdad digo yo lo digo desde mi experiencia también pero muchas mamás con las que platico luego coinciden que les digo que la maternidad es culpabilidad porque desde que nacen te hacen una medición del bebé si o no de a ver si saca diez y saca ocho dices en qué me equivoqué es lo primero que te preguntan ay muy difícil tu bebé sacó ocho y te quieres morir si porque o nueve ella dice nueve punto cinco y tú cómo cuánto sacó Rafita cuánto sacó Rafita no Rafita si sacó nueve punto como nueve punto siete y tú vas y mira no claro pero nueve punto siete dices y el punto tres que fallé la reprobada fui yo que casi me muero la vez la maternidad es muy difícil la verdad totalmente pero bueno vamos con más Plutarco Asa oye si fíjate que Plutarco Asa también está en Senda Prohibida y el día de la entrevista que Senda Prohibida explicarle a la gente se estrenó este fin de semana por la plataforma VIX la produce Giselle González y es una réplica de lo que fue la primera telenovela que se hizo en este país es una serie de época Senda Prohibido exactamente son siete capítulos Ella Belden es la protagonista femenina y es esta villanaza y Plutarco aquí va a dar vida a un medio gánster se llama Raimundo Corrales y el día de la entrevista él estaba cumpliendo cincuenta y un años él estaba en Miami y bueno pues nos platica cómo se siente de llegar a estos cincuenta y uno obviamente me siento me siento vivo me siento muy afortunado de tener cincuenta y un años cumplo el día de hoy tengo treinta y dos años de carrera y el seguir vigente y no solamente vigente ahí con un personajito ahí este X sino realmente con personajes importantes con antagonistas pues era es es un sueño y estoy consciente que no le sucede a cualquiera y estoy muy agradecido de que de que treinta y dos años después siga y siga yo participando en proyectos tan importantes como siendo prohibida ¿satisfecho con con tu vida con tus años con tu presente hoy Plutarco? feliz imagínate con mi presente pasado y futuro o sea realmente soy una persona o sea cada cada cumpleaños uno se pone nostálgico y melancólico y te pones a ver un poco un poco así el pasado cómo ha sido tu vida ¿no? sobre todo cuando ya suena no cincuenta y uno ya suena suena un número a medio siglo ya suena bastante entonces obviamente veo mi circunstancia actual y veo veo a mis dos hijos con salud uno el de veintitrés años triunfando en su carrera el de cuatro años descubriendo la vida tengo trece años con ya con Jimena muy felices nueve años de casado tengo mis dos papás con salud vivos este y cercanos a mí mis hermanas también mis hermanos también este mis amigos mis suegros tengo mucho trabajo este vivo bien o sea no soy millonario pero vivo bien entonces tengo salud obviamente no me queda más que agradecer agradecer y tratar de de con ese agradecimiento seguir seguir estando yo al cien para poder estar a la altura de lo que la vida me va dando porque si me siento un privilegiado lo veo muy equilibrado muy centrado gentil en la entrevista si muy zen no que hacía en Miami Joel estaba de vacaciones porque no vive allá no 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 él vive acá en México y también fíjate tendrá próximo proyecto además de de senda viene también en el gallo de oro también con Vicks y lo terminaron hace como tres semanas con mi lucerito y José Rón exactamente muy bien antes de irnos vamos con esto que nos dejó Gabo porque sigue vivo este problema entre Miriam Montemayor y Toñita recuerdan que hay una orden de restricción y al parecer una demanda en curso vamos a escuchar a Toñita va muy bien ya está en proceso es un proceso que yo no puedo detener yo no lo inicié yo lo único que estoy haciendo es defenderme vaya la redundancia que es lo que he venido haciendo desde hace muchos años pero ahora sí bajo 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 la línea correcta entonces aquí ya no hay vuelta atrás no hay de que ay pues fíjate que me equivoco una disculpita no hiciste las cosas causaste daño se va a notar no lo hiciste se va a notar entonces por eso yo les decía me alegro mucho porque la verdad siempre sale a flote y con pruebas y con todas las cosas no deseo mal a nadie pero sí me gustaría justicia por mi hija por mi ex y por todos mis amigas ¿qué se hicieron tan profundo? tú debes de saber Analu porque tú eres ex académica que se odian tanto seguramente traían problemas de antaño porque en la primera generación hay muchos problemas ellos tocaron la fama muy rápido y muy rápido también a muchos se les acabó entonces poco se han podido mantener hicieron este reencuentro que les fue muy mal en el Auditorio Nacional y ahí Miriam quería cerrar pero llegaba tarde eso dice Toñita entonces ella quería cerrar pero querían que cerrara este ay ¿cómo se llama? Víctor García entonces a la mera hora ella decía es que yo soy la ganadora yo debo de cerrar Toñita como que sí le expresó su molestia y empezó una guerra acampal entre ellas Toñita exhibió que había problemas dentro de cómo se estaban llevando las cosas para lo del concierto del Auditorio y ahí se desató la locura y se empezaron a tirar un hate horrible en redes sociales que terminó en muchas violencias para ambas partes que dice Toñita que hasta su hija le afectó tanto porque le decían cosas a la hija de Toñita y que se quiso o sea que se quiso desvivir ya ves que en YouTube no se pueden decir algunas palabras y todo esto pues ha generado para ellas mucho rencor y muchos problemas que ya no son ya no se pueden arreglar que al final que triste porque son dos madres de familia dos mujeres a las que queremos por separado cuando están con nosotros aquí en el programa son muy gentiles son talentosas son amables y de pronto no entiendo porque no hay un punto de encuentro Joel híjole no sé si sea una cuestión de egos también lo cierto es que hay una orden de restricción de Miriam Atoñita para que ella ya no hable de ella por eso se va con mucho cuidado en las cosas que dice y ella dice que quiere justicia pero yo creo que la demanda que han de tener es de carácter civil no penal y entonces pues bueno también ella tendría oportunidad de exponer algunas violencias que ha pasado por parte de Miriam pues con esto nos despedimos le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en esta hora gracias Bella Nalu gracias a Timmy Flower y nos escuchamos el lunes querido Joel un placer como siempre buena semana sigan por supuesto aquí en la señal de Telefórmula y nosotros regresamos mañana a través de la radio 1470 de AM de 3 a 5 de la tarde gracias a Laura Reyes en la producción a todo el equipo de Radiofórmula y Telefórmula y sobre todo a ustedes que nos acompañan cada domingo y cada sábado porque ahora estamos todo el fin de semana besos a ver chau chau